Llegó el día, están reparando la red cloacal general de los baños, van a poner en condiciones y en funcionamiento los baños nuevos. Tenemos baños sin uso desde hace tres años aproximadamente, para una población de 600 alumnos, y van a arreglar el tema del techo, que muchos recordarán que en una oportunidad, con un viento, dos chapas y otros elementos cayeron. Van a hacer cambios de cerraduras, me dijeron, y colocación de varillas para las ventanas de los cursos, por razones de ventilación. ¿Quién se ha hecho cargo de esta obra, Gabriela? Bueno, esta obra viene autorizada por obras públicas, así que el personal que viene está dependiendo de ellos. ¿Clases suspendidas entonces aquí en ESPN 51? ¿Tienen alguna fecha? Hasta ahora, las clases estarían suspendidas hasta el día miércoles, inclusive, así que aprovecho por este medio para avisarles a todos, que hasta el día miércoles no habría clases, solamente estamos viniendo secretarios, auxiliares de servicio y directivos. ¿Este viento del día de ayer afectó de algún modo, también sobre todo la parte del techo que ya había sido afectada antes? Nos está preocupando el tema ese, porque van a arreglar solamente el sector en donde se cayó la chapa, pero en realidad todo el borde de la escuela está sufriendo como... Tienen las chapas flojas, hace falta una viga que con firmezas las sujete. Y sí, se evidencia con el viento, más la construcción, que la escuela está muy sucia y mucho polvillo. Gracias por ver el video.